Estamos con el Intendente de Potrero viendo distintos temas. Uno, la necesidad de generar ofertas de formación para el trabajo y en ese sentido vamos a empezar en poco tiempo ofertas de formación en oficios que han hecho un relevamiento y que estamos trabajando con nuestras áreas para que se lleve adelante. Y también el trabajo de la oferta de formación superior que lo vamos a ver de implementar para el año que viene. Vamos a trabajar en eso, estamos trabajando en el presupuesto. Así que me parece muy importante esa iniciativa, el trabajo conjunto con el municipio. Y por otro lado, algo que para nosotros es muy importante. A fin de año firmamos un convenio con el Foro de Intendentes para que se pueda trabajar en lo que es la terminalidad del secundario. Muchas personas, y de primario también, personas que no han podido terminar su primario, su secundario y que tampoco tienen un VESPA cercano o también por los horarios no lo puedan cursar presencialmente, la posibilidad de tener este sistema de educación a distancia. Y eso es lo que el Intendente ha puesto en marcha, así que para nosotros es muy importante y seguramente va a ser muy importante para muchos vecinos del Potrero. Siempre hemos estado en contacto y agradecerle personalmente al ministro y al gobernador de que realmente podamos hacer de que la educación sea realmente una de las cosas más importantes como la salud. En el tema educativo, nosotros, es la segunda ya etapa de esta situación de la capacitación de nuestros jóvenes que no han terminado el secundario por distintas causas. Es un paso más para que nuestros chicos estén ya contentos y esperanzados de que el año que viene, como le decía el ministro, podamos también hacer ya otras carreras, poder tener terciarios donde realmente nuestros chicos no tengan que venir a educarse a Rosario si no tengan los profesores, los docentes ahí en el mismo Potrero. Tenemos 12 localidades, es un municipio grande y de distintas distancias que muchas veces les imposibilita ir a Rosario. En cambio, teniéndolo ya en Antillas, en Potrero, en San Lorenzo, en Copoquine, van a poder los chicos tener mayor posibilidad de continuar su educación.